Y otro de los destinos también preferidos por los salvadoreños son las playas de la libertad. Acá se puede disfrutar muchísimo de las olas y del buen ambiente. Erika Alfaro tiene los detalles. La mayoría de salvadoreños ya disfrutan de sus vacaciones. Las playas de la libertad siempre son el principal destino. Doña Lidia desde hace cinco años no pasaba un fin de año con su familia completa y por eso dijo sentirse muy feliz. Yo tuve la oportunidad de que nos juntáramos todos ahora. Pues usted sabe que los hijos es lo más bello que Dios nos regaló, ¿verdad? Y para mí pues fue realidad. Siempre cuando venía alguna, la otra no podía venir. En mí siempre quedaba un vacío. En cambio ahora, bendito sea el Señor y por eso me siento muy alegre y agradecida con Dios. Porque las pude tener a las tres juntas, mis tres hijas, mis tres princesas. Claro, aprovechando estos días tan bonitos de fiesta, reunirnos con toda la familia y pasando momentos muy bonitos y agradables con todos. Tenemos el Pulgarcito, tantos lugares bonitos que tiene para que todos vengamos a visitar. Y les hago también la invitación a todos, a las personas que se encuentran en el exterior, que vengan, que conozcan, que no tengan miedo. El Salvador está seguro y hay muchos lugares de los que podemos disfrutar. En el malecón del Puerto de la Libertad siempre se ofrecen productos frescos y a un buen precio. Niña de uva, de fresa, chicle, coco, menta, tabarindo, leche, cebada, cabecol, leche, maracuyá, vainilla. Tenemos el mixo, el de concha, el de camarón, el de pescado, calamar, solo concha, toda variedad de cocteles y ceviches. Tres dólares. De tres, de seis, de cinco, de cuatro, lo que el cliente quiera. Los comerciantes del Puerto de la Libertad están listos para recibir un gran número de veraneantes este 1 de enero. Para Noticiero Hechos, Eric Alfaro.